Manuel Paíno fue un escritor mexicano y de su obra literaria destacó Los bandidos de Río Frío, una novela costumbrista y narrativa que se erigió como una pieza importante e icónica de la literatura mexicana, que ha sido fuente de inspiración para otros escritores y artistas. De Los bandidos de Río Frío hoy leemos el capítulo Las brujas, al que ya vamos a dar comienzo, y espero que te guste. Las brujas De Los bandidos de Río Frío, por Manuel Paíno Don Espiridón, que no había hecho gran caso de la buena nueva que le comunicó Doña Pascuala, que toleró las visitas de Dr. Codornio y las juntas de médicos sólo por darle gusto, y que en los primeros meses no había creído en la próxima llegada de un heredero, se alarmó cuando notó evidentes síntomas y observó que su caramita estaba muy lejos de guardar el aspecto ordinario. Ya esto pasa de castaño oscuro, le dijo una noche, cuando acabaron de cenar y se había marchado a la cama el heredero de Moctezuma. Sí, ¿qué pasa? Respondió Doña Pascuala, y no lloro por no afligirle y porque nada se consigue con eso, pero creo que me voy a morir. ¿Morirte? No, eso no, mujer, pero sí otra cosa. No sé lo que será, pero es necesario que te pongas en cura formalmente. ¡Fresco estás! ¿Qué más curas quieres? ¿No ha venido el mejor doctor de México? ¿No ha habido junta de médicos? ¿No me he tomado ya cuatro botellitas y he andado no sé cuántas leguas? ¿Qué más quieres? A eso no le llamo curarse, contestó el marido. Y nunca he tenido fe en los médicos. No tenemos más remedio sino ocurrir a las brujas. Por más que diga todo el mundo que no hay brujas, yo sí lo creo, y los hechos lo dicen. Todos los días las vemos, y sobre todo la enfermedad que tú tienes, sólo ellas las saben curar. Pues yo creo que las brujas, pero con tal de sanar sean brujas o curanderas, estoy resuelta a todo. Enviaremos a llamar al doctor por última vez, si te parece. Es inútil. Te mandarás lo mismo. Ya hemos gastado mucho dinero. El maíz está bajando de precio y la cebada no pinta bien. Las brujas nos costarán poco. Pero no es por el dinero, sino porque aunque veas a todo el protomedicato, no te van a curar. Pero, ¿de quién nos valdremos? Toma, eso es fácil. Buscaré a la herbolaria que ha solido venir por acá, y he rejuntado en el cerro hierbas que dice son remedio eficaz para diversas enfermedades. Quizá tenemos muy cerca la medicina sin necesidad de ir a la botica. Ah, la herbolaria. Ya me acuerdo, por cierto, que le di una canasta porque ya no le cabían las hierbas en su hallate. Esa misma. Y tiene una tía que es la verdadera bruja y la que sabe cómo se hacen las curaciones. El canónigo, Camaño, me dirá dónde vive, pues lo sacó de un reumatismo que ya se lo llevaba a Dios y que ningún médico le había podido atinar. Entonces mañana mismo estoy decidida. Mañana mismo estaré en la villa y veré al canónigo cuando acabe de decir su misa. Don Espiridón consumió el tachique que quedaba en el vaso y se chupó el bigote cerdoso. Doña Pascuala, fatigada y, costándole ya trabajo moverse, andar y acacharse, levantó con pereza el mantel, echó en un plato los restos de los frijoles y los pedazos de tortilla y migajones de pan para el almuerzo de gallinas y fue a dar un vistazo a Moxtezuma III, el cual sólo había podido quitarse la chaqueta y una pierna del pantalón, un zapato lleno de estiércol y todo estaba en la almohada junto a su bota, el otro en una olla de nixtama. —Nunca será nada este borrico, por más que yo me afane en enseñarle, y puerco, no hay que decir, en eso se parece a Espiridón —dijo Doña Pascuala, tirando de la otra pierna del pantalón y aventando los zapatos en medio de la pieza. El heredero gruñó, se refregó con una mano los ojos y se volteó del otro lado dormido como un marrano. Doña Pascuala se dirigió a su recámara con su vela de cebo en el lustroso candelero de barro. Don Espiridón dormía ya boca arriba, en su bigote brillaban todavía las burbujas de flantiche y su labio inferior tenía una franja encarnada como si Adrede la hubiese hecho un pintor. Seña evidente de que la cena había sido de mole de pecho de cecina. —¡Los dos iguales, tan sucios el uno como el otro! —dijo Doña Pascuala, desembarazándose de sus vestidos. —Mañana les he de decir que se bañen. —Y no sé por qué me late —añadió apagando la vela y metiéndose en la cama—, que la bruja me va a curar. —Mientras duermen, se levantan, se desayunan y Don Espiridón va a la villa a buscar el canónico, daremos a conocer al lector, a las brujas, con las cuales antes que Don Espiridón teníamos las mejores y más cordiales relaciones. A poca distancia de la garita de Peravirio, entre la calzada de piedra y la de tierra que conducen al santuario de Guadalupe, se encuentra un terreno más bajo que las dos calzadas. Sea desde la garita o desde el camino, se nota una aglomeración de casas pequeñas hechas de lodo, que más se dirían eran de mascales, construcciones de castores o albergues de animales que no de seres racionales. Una puerta estrecha da entrada a esas construcciones que contienen un solo cuarto y, cuando más, un espacio que forma una cocina de humo o un corralito. Los que transitan por las calzadas apenas ven a atravesar esta extraña población a uno que otro perro flaco, algún burro que arranca las hierbas que nacen en las paredes de las mismas casuchas, y a una o dos hinditas enredadas sentadas a la puerta o por el lindero de la calzada de piedra. El resto parece solo y abandonado. No es así, por el contrario. No hay casa que no tenga su propietario o propietarios, pues las habitan no siempre hombres, sino familias. No deja de ser curioso saber cómo vive en las orillas de la gran capital esta pobre y desagrada población. Ella se compone absolutamente de los que se llaman más iguales desde el tiempo de la conquista, es decir, los que labraban la tierra. No eran precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca que, como la más numerosa, ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres, su proximidad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y su situación, ni para proporcionarle algunas comodidades. Los hombres que habitan este lugar, que unos se llaman Las Salinas, otros San Miguelito y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes industrias, unos con su red y otros con hotales con puntas de fierro. Se salen muy tempranito y caminan hasta el lago o hasta los lugares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la plaza del mercado. Si solo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger a Autle. Las mujeres por lo común recogen de quesquite y los mosquitos de las orillas del lago y los cambian en la ciudad, en las casas, por mendrucos de pan o por venas de chile. Las personas curitativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas y recoger semillas de nabo, y aún suelen robarse, cuando no las ven los guardias milpas, algunos elotes. La población, pues, sale por las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde, habilitada de una manera o de otra de gordas de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier cosa, y en la tarde, al regreso, completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender. Increíble parece que puedan vivir con tal sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan, pues su aspecto es enfermizo y seguramente no llegan a larga vida. En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que crece más conveniente de las orillas del lago, y recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar algunas varas de manta, será para la virgen y si algo mal les sobra lo emplean en cohetes, a los que son muy afectos y que queman en la primera solemnidad religiosa que se presenta. Hay años en que las lluvias son abundantes y entonces los potreros de Aragón se inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y el pueblecito queda formando una isla. Si las aguas suben, entran en las casas y los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Sacoalco y a otros pueblos y haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo que hacen, pero es probable que sigan ejerciendo su industria y encuentran hospitalidad en los pueblos de indios vecinos. A este pueblo pertenecían, o al menos lo habitaron mucho tiempo, las dos brujas a quienes trataba de buscar don Espiridón. ¿Cómo y cuándo las dos mujeres fueron a este pueblecito, que nombraremos de la sal, no es fácil averiguarlo? Ese terreno inservible, salitroso, pequeño e incapaz de cultura, probablemente formaba parte de las parcialidades de San Juan y de Santiago, es decir, de los terrenos que antes de la conquista pertenecían a la isla de Tlabel Olco, isla arenisca, terreno más elevado sobre el nivel ordinario del lago y donde vivía la gente de comercio y de trabajo. Con raras excepciones, ni Hernán Cortés, ni sus sucesores dispusieron de esa parte de la ciudad y dejaron a los indios que lo habitaban en sus respectivas propiedades. En el curso del tiempo, no sabiéndose, ni pudiéndose distinguir ni hacer una división por familias, se declaró que esos terrenos pertenecían en lo general a los indígenas que, de hecho, vivían en ellos o los explotaban y se formaron las dos parcialidades de San Juan y Santiago bajo el patrocinio del gobierno y del Ayuntamiento de México. Con estos títulos, sin duda, fueron acudiendo a esa erizada cuchilla, así es su forma de tierra, uno tras otro, los más pobres, los más humildes indígenas, realmente sin patria ni hogar, construyendo con barro una serie más bien de madrigueras que no te casas, hasta formar el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos se pueda figurar, la más melancólica fantasía. Allí nació, tal vez, una de las brujas y vivió de la venta de los mosquitos para los pájaros, sea que ella los cogiera directamente del lago, sea que otros indios pescadores se los diesen para venderlos en las casas de la villa y de la ciudad, o cambiarlos por mendrugos de pan y sobras de comida. Un indio viejo, que era como el jefe o rey de esa miserable colonia, le enseñó a recoger en los potreros y en los sembrados hierbas ya verdes o secas, para hacer con ellas cocimientos medicinales que tomaban en sus enfermedades los habitantes, porque jamás médico alguno educado en los colegios o en la universidad había pisado los linderos de esa tierra. Vivían, se enfermaban, sanaban, se morían como perros, sin apelar a nada ni a nadie más que a ellos mismos. Probablemente los cadáveres se enterraban de noche en los bajos fangosos de los potreros cercanos, porque no tenían con qué pagar los derechos a la parroquia de Santa Ana, a donde tal vez pertenecía el pueblecillo. Ni el cura de esa parroquia ni de ninguna otra les había instruido en la religión católica, ni sabían lo que era rezar ni leer. Hablaban su idioma azteca y poco y mal el español conservaban también poco las tradiciones de sus usos antiguos y de su religión y de lo moderno no conocían y adoraban más que a la Virgen de Guadalupe. En el estrecho cuartito de la bruja vivía otra muchacha menos edad que ella. Todos los varones del pueblecito como la mayor parte de los indios tenían el nombre de José y las mujeres de María con alguna añadidura. Apellido ninguno, probablemente muchos ni bautizados estaban. A las mujeres le llamaban las dos Marías, pero para distinguirlas a la mayor le decían María Madiana y a la menor María Gipila, sin saberse por qué aplicaban a la otra este segundo dictado. Sea que el indio viejo que se conocía por José Sebastián fuese uno de esos naturales, naturalistas y hechiceros de raza, o sea porque las dos Marías, que eran parientas, tuviesen una vocación para la botánica, el caso es que se dedicaron a recoger plantas y a estudiar sus virtudes terapéuticas, haciendo experiencias entre los perros y la gente del pueblo primero y más adelante entre los vecinos del barrio de Santa Ana y los muchos arrieros de que los mesones estaban llenos siempre. Mientras una continuaba el comercio de los mosquitos, la otra extendía sus excursiones a lejanas tierras, como quien dice pueblos potreros inundados de Aragón y las llanuras alitrosas de Guadalupe no le suministraban suficientes elementos. Se les veía ya a la una, ya a la otra, por las lomas de los remedios, por la hacienda de los morales, por el cabrío de San Ángel y por las huertas de Coyoacán. Matiana hizo una vez una excursión a Cuernavaca, vivió como una semana en los bosques cercanos y volvió con verdaderas maravillas. María, jipila a su vez, se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango hasta Cuatla y regresó a cabo de un mes con preciosidades dejando además corresponsales en la montaña y el bosque de tierra caliente. Para recibir periódicamente culebras, tarántulas, alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y plantas rarísimas cuyas virtudes le enseñaron a conocer a conocer a los indígenas de esas tierras como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón. Cuando las dos Marías establecieron con cierto crédito su nuevo comercio, mucho más lucrativo y noble que el de los mosquitos y acosiles, abandonaron el pueblecillo de las Salinas y vinieron a presidir a Sacuarco. Situado en la falda de una serranía desolada cubierta de abrojos y en las márgenes áridas y color de ceniza del lago, nada tiene de agradable, pero para ellas era una gran capital y estaban como quien dice en su centro, cerca del lago que constituía su despensa. Con el mosquito y en caso apurado ranas, mezclapiques y acosiles tenían para comer y si caía algo de dinero lo dedicaban a maíz, leña y manta. Cerca de la villa de Guadalupe y también de la capital tenían su clientela de marchantes y de enfermos y la divinidad a quien obedecían y adoraban por sí y ante sí se apoderaron de un paredón, es decir, de una casa ochoza ruinosa sin que nadie se opusiera. Poco a poco le fueron poniendo su techo con pencas de mangué y después una puerta de farejones secos. Luego arreglaron la cocina. Finalmente lograron una habitación cómoda, abrigada del aire y del frío y amueblada con cuatro o cinco buenos petales, un tinajero, varios tecomates y cuajes, dos metales, cántaros, cazuelas y ollas de barro, hallates y chiquihuites, vasos de vidrio verde de Puebla, frazadas de portal de las flores y sábanas de manta. Era un lujo asiático o más bien dicho azteca. Las familias de la clase media antes de la conquista no vivían mejor. Las dos Marías cuando vivían en el pueblecito de la sal eran enredadas, es decir, ceñían su cuerpo sin más en agua ni camisa que una tela de lana azul con rayas rojas que tejen los mismos indios, sujetas a la cintura por una falda de algodón blanca o azul. El cuello hasta la cintura quedaba abrigado con un huepile de manta o de lana azul y en las espaldas un chiquihuite sostenido por un hallate que le servía para cargar los mosquitos, las ranas o las hierbas, pies y piernas desnudas y llenas de grietas por el frío, el agua y el lodo. Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han modificado en nada su condición no obstante haber ocupado altos puestos en la república y de haber tenido grande influencia personas de raza indígena. Cuando el comercio de nuestras industriosas mujeres prosperó modificaron no sólo su habitación como se ha dicho sino también su traje. Vestían ya camisa y en aguas interiores de manta en aguas exteriores de jerguilla azul su huepile blanco de indiana sus pies y piernas muy lavados y un sombrero de palma para garantizarse del sol sus trenzas entrelazadas con chomita encarnado y en su cuello una cargantilla de perlas falsas con su medalla de plata de la Virgen de Guadalupe. El que conozca la clase indígena de los alrededores de México no necesita que describamos a nuestras dos mujeres pero a los que sean extranjeros a la capital les daremos algunas señas. En cuanto a edad imposible saberlo. Ellas mismas no lo sabían. Los indígenas y la clase pobre de México cuentan su edad por sucesos notables y dicen por ejemplo el día del temblor de San Juan de Dios cumplí 10 años. El día que el señor azobispo salió por el corpus tenía 15 años y así los demás datos. Por el aspecto Matiana aparecía de más de 50 años el pelo ya cano el cutis comenzando a tener arrugas los ojos encarnados por dentro y por fuera y por solo eso le llamaban la bruja gorda algo encorvada su dentadura completa y blanca. Gipila como de 30 años pelo negro grueso y lacio algo despercudida porque era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos. Lisa blanda de cutis pierna bien hecha y con lustre pie chico y dedos desparrajados por andar descalza sin ningún mal olor en su cuerpo limpia con pequeñas manos y como la que llamaba tía con sus dientes blancos y parejos era una bonita india muchísimas y mejores aún de su raza hay así y tal vez hallaremos en otra ocasión que las de jaltipan de huantepec y yucatán matianes gilipas se levantaban con la luz y como ya tenían preparado su maíz molían sus gordas y se desayunaban con un jarro de atole con pincillo dejando preparada una olla con fríjoles o camitas de puerco a fuego lento para encontrarlas en sazón en la tarde a la hora de su regreso barrían y regaban su cuarto cuyo pavimento era de tierra sacudían sus petates colgaban sus frazadas en un mecate tendido de un otro lado encerraban en la cocina con su poco de maíz y un cajete de agua a unos pollos y gallinas le daban dos gordas a un perro o más bien a un coyote que habían traído desde el pueblo de la sal y dejando cerrada su casa que ya tenía la puerta de madera salían en compañía y se separaban en la garita de Peralvillo Matiana tomaba el rumbo de la Santana y Tesontlatle y despacio poco cargada con un chiquituit en la espalda lleno de raíces y hierbas entraba en un mesón y en otro como ya conocían los huéspedes si había algún arriero enfermo procedía a la curación que no dejaba de ser precedida a veces de ciertas ceremonias si la luna estaba en cuarto creciente o llena casi aseguraba la curación pero si estaba en venguante o no curaba o por lo menos no respondía de la curación cuando eran heridas casuales leves o raspones contra los árboles o peñascos o rozaduras con las reatas la cosa era sencilla encendía un cabo de cera bendita que siempre cargaba en su chiquihuite decía al paciente que rezara un padre nuestro y un ave maría y que se comendase a la virgen de Guadalupe mientras ella se echaba boca abajo y decía muy a prisa palabras en idioma azteca después se ponía en pie y presignaba los rincones del cuarto hacía que el huésped le diese un coscorrón medianamente fuerte en la cabeza a ella y al paciente y enseguida iba a la cocina y sola sin permitir que nadie la viese hacía un cataplasma ya fría ya caliente según la enfermedad y la aplicaba sobre la ya garraspón o herida recibía en compensación de su asistencia un real una peseta a veces fruta o panochas o maíz o chile o algodón según la carga que conducía al arriero cuando no había enfermos nunca dejaba de vender epazote tequesquite o culantro verde el caso es que volvía a la casa con algo de dinero en sus efectos si la clientera era generosa y abundante comprapa velas de cebo para alumbrarse una o dos horas en la noche velas de cera para la virgen de guadalupe y laza y lana para tejer ceñidores en aguas algunas varas de manta o de indiana y flores de papel para estampas de santos de que iba cubriendo las paredes de su magnífica casa de sacualco el negocio de jipila era más sencillo y más fácil a las nueve de la mañana todo el mundo podía verla dos o tres días por semana y muchos de los que lean este libro la recordarán sentada junto al poste de la esquina de santa clara y tacuba extendía su hallate muy limpio e iba colocando con mucho método y simetría sus diversas mercancías rondinelas para limpiar los ojos cuernos de ciervo piedrecitas del hormiguero matatenas ojos de venado hojas de naranjo muy frescas té limón manzanilla mastuerzo cedrón adormideras a veces alegraba sus puestos con manojos de chícaros y azucenas que llenaban de olor la calle no pasaba media hora sin que estuviese rodeada de las criadas de la vecindad y aún a veces de muy lejos pues sabían que esa herbolaria como ninguna otra tenía un surtido de cuanto podía imaginarse jipila buenos días ¿por qué no viniste ayer? marchanita me fui a san ángel a traer hojas de naranjo y limones frescos en efecto los días que jipila no estaba en la esquina de santa clara los destinaba a sus excursiones en los pueblos del lado del oriente de la ciudad donde encontraba multitud de hierbas frescas de flores aromáticas y de las demás plantas que acostumbraban a comprarle sus parroquianos jipila ¿tienes alguna hierba para quitar el dolor de muelas? la niña susanita rabia desde ayer y el barbero en vez de sacarle la muela le ha dejado un pedazo dentro sí marchanita respondía jipila dándole a criada un atadito de hierbas de hoja menuda y color oscuro con esta hierba no más la mascas y así que las remuelas bien con los dientes te las pones en la mano le echas un chorrito de refino y después haces una bolita y le tapas las muelas a la niña y encima una capa de chicle que mascará también si queda pico que lo acierte el barbero pues para eso no sirven las hierbas jipila con la medicina daba la receta era un formulario magistral viviente no sólo en el barrio sino más allá por un lado hasta San Cosme y por el otro hasta las calles del reloj y rumbo de Santa Catarina Martín jipila competía con los médicos y les quitaba las visitas en cualquier casa amanecía un chiquillo enfermo inmediatamente la señora llamaba a la criada corre y ve a la herbolaria que me mande una raíz para darle a Emilio que está empachado en otra parte alguien se rodaba la escalera y se lastimaba más o menos gravemente en el acto se le rogaba a la casera para que fuera a decir a la herbolaria que Don Pepe se había rodado en la escalera que tenía cuatro chichones en la cabeza un raspón en el codo y la muñeca derecha descompuesta e hinchada jipila daba en el acto una raíz para las abolladuras de la cabeza unas hierbas para bebida y unas hojas finas y sedosas para aplicarlas en las partes desolladas en cuanto al hueso zafado decía es cosa del ser ujano o del banco del herrador los viernes era cuando el surtido medicinal de la herbolaria estaba más variado pues los jueves recibía de las canoas del chalco muchas maravillas de la tierra caliente la concurrencia no sólo de criadas sino de señores de capa con cuello de nutria y de señora de salla y mantilla era tanta que a veces era imposible en una hora obtener ni una yerbita y a fe que había razón porque tenía remedios para todas las enfermedades conocidas cuando acababa de despachar a sus marchantes y tenía ya el ceñidor repleto de cuartillas de pesetas y reales lisos descansaba un momento sacaba una gorda de elote y un tamalito de mezcla piques unos chiles verdes picantes como la lumbre un poco de sal y comía que daba a gusto y en estas llegaba otra clase de personas daba como los médicos famosos su consulta al menos un día a la semana eran enfermas o criadas de las enfermas y ya veremos que tenía específicos para todas las dolencias habidas y por haber jipila decía una robusta chiguna sentándose en la orilla de la banqueta junto a la arbolaria que haremos con este niño que apenas mama cuando comita la leche me dijo mi ama que te dijera y que te diese estos reales y que le mandaras una medicina te daré unas hojas de tipa ti las majas con la mano y calentita se las pones en la barriguita maría decía otra apenas la primera criada se acababa de ir con su manojo de trapatli sanguillo medicina caliente que me haré yo en los riñones que no aguanto ayer ni la ropa de la señora mariscala pude planchar te daré la raíz de cocoz tamalt te la pones a secar la mueles en el metale la revuelves con una clara de huevo y te la tomas todos los días antes de comer jipila mi marido se está volviendo hidrópico y tiñoso que le haré busca entre tus hierbas aquí tienes manchatita el trapatli lo machacas en el mocalgete lo revuelves con un poquito de vinagre lo juntas en la cabeza encomendando al marido a la virgen de guadalupe jipila que me das para mi sobrina que tiene sarna que le pegó un perro malísima la pobre criatura y el doctor nada y ya van cuatro reales que le doy ven el viernes marcelita por el tocultatli oreja de liebre pone las hojas en un jarrito bien hervida le das de beber el agua las hojitas calentitas se las pones en la sarna alguna otra le decía en la oreja algo que no se puede escribir y la herbolaria le respondía el domingo estarás ya buena marchanita toma las flores de ebra charne y verás como ya no te golpeará tu marido pero vale real y medio y cuartilla porque esta hierba viene de muy lejos la enferma entregaba el cobre el precio de las maravillosas flores y se iba contentísima cuando ya no había nadie en el puesto y el sol picaba la herbolaria recogía sus raíces y piedrecitas contaba su dinero y se dirigía a la plaza del volador donde pagaba su piso y seguía vendiendo hasta la hora conveniente para ponerse en camino y al trotecito llegar a sacoalco al anochecer regularmente encontraba ya a Matiana calentando los frijoles quitando los mosquitos al cubo de tlachique y preparando un poco de chile colorado se daban tan espléndidamente como Baltasar sin que se les aparecieran ningunos letreros en la pared de adobe y dormían el sueño del justo no obstante tener en el pueblecito de la sal y quizá también en sacoalco fama de brujas y la sal y la sal y la sal